¿Quiere decir que mi corazón soy yo? Bueno, es que será bicontinental, ¿verdad? Bicontinental porque obviamente tenemos la porción antártica argentina, también en el ciudadano, las Islas Malvinas y la Antártida, ¿cierto? Formando el sector antártico argentino. ¿Qué pasaba en los mapas que usábamos todos nosotros? Y que en algunas escuelas, en la mayoría, se siguen usando. El mapa donde tenemos a la República Argentina y la Antártida, así chiquititita, y ahí costadito. Entonces, ¿qué pasaba? Ese mapa estaba en una escala diferente. Yo siempre les explico, cuando doy el taller, que existe una escala cromática, que es la de los colores, para ver las profundidades, las alturas, el relieve. Y también tenemos la escala gráfica, ¿cierto? Que es la escala que me indica, ¿cierto? Cuántas veces yo voy a estar redujiendo la superficie total del lugar que voy a necesitar en el mapa. El mapa que se usa bicontinental fue tratado en el año 2000, ¿cuánto? ¿Dos mil y qué algo estaban diciendo? Maravilloso. En fin.